Hola, en este video les voy a mostrar unas padrísimas ideas de una mesa de postres de una boda. Miren, quequitos, pastel, muchos postres de diferentes flores, como en un jardín, se ve todo muy lindo. Wow, miren aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, este, como estas cositas, ¿qué será? Pues es un estante de madera para poner puras, puros postres, y el número seis pues serían las flores. ¡Qué bonito! Y miren, puros postres, así como diferentes. ¡Ay, qué rico! Donas. Donas de chocolates, donas glaseadas. Y acá otro tipo de panecito glaseado, ¡qué guau! Se ve bien rico. Quequitos, pastel, miren qué hermoso. Este está padrísimo. Acá está el pastel y acá los quequitos, porque hay veces que no cortan el pastel y los invitados empiezan. Aquí, miren qué padre, también como en un jardín. ¡Uy, hay empanadas! Miren, gelatinas, postres, más empanadas, florecitas, brownies. ¡Uy, qué rico! Miren. Nuestra boda, Karina y Juan. ¡Uy, qué de ricura! Miren. Paletas. Hay muchos postres. Flores. Miren, qué bonito, qué rico. ¿Cuántos postres? Plantitas. Palomitas. ¿Serán gelatinas o qué será? ¡Ay, bueno! Se ve todo padrísimo. Yo creo que ahí no hayas ni qué. Si eres una invitada, dices, ¿qué agarro? Palomitas. Palomitas. Esto es como salado, ¿no? Postrecitos salados. Mesa cerrada. ¿Cómo que cerrada? Que de ahí no pueden agarrar, nada más acá. Ok. Miren, ahí dice, mesa cerrada. Bueno, pues. Muy bonito todo. Palomitas. Más palomitas. ¡Ay, es padrísimo cuando le ponen, pues, el nombre de los novios! ¡Ay, qué rico! ¿De qué serán? Las empanadas de qué pueden ser. De cajeta, de piña, de calabaza. Muy ricas. Esta botella de qué será. ¡Ay, aquí todos los postres en color blanco! O bueno, esto no es blanco, pero es tono muy claro. Todo muy lindo. Bueno, los pretzel, eso sí, no los pudieron blanquear. Pero qué rico todo, todo bien combinado. Miren el pastel, bien sencillo, pero miren, flores, donas, chocolate blanco. ¡Ay, pero qué rico! ¡Qué rico y qué combinado! ¡Ay, esto rojo arriba es una cereza! Pastel de dos pisos. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué rico! ¡De Oreo! ¡Postrecito de Oreo! ¡Pie de limón! ¡Uy, qué rico! ¡Y este Mood Slat! ¡Ay, pero son muchos! ¡Qué padre! Así cada quien agarra su vasito y a disfrutar de los deliciosos postres de esta fiesta de boda. ¡Ay, miren los pasteles! Bueno, el pastel, ¡qué rico! Como uno, dos, tres, cuatro. Bueno, postres, quequitos, plantitas. ¡Ay, qué rico todo! ¡Miren nada más! En los barriles del chavo de la hoja. ¡Miren qué padre! Muchos postres. El pastel. ¡Ah, es que es un pastel chiquito porque acá hay otro! Y velas y flores. quequitos. ¡Chocolate negro! ¡Mochas! ¡Ay, qué rico! Le ponen para que ya vayan más o menos sabiendo y luego banana y estos pues no se nota pero qué rico. Está padre, ¿no? Para que si algún ingrediente no te gusta entonces ya sabes, ¿no? Ya sabes de qué son. Más postres. Miren este jarrón lleno de postres. ¡Ay, qué hermoso! Luces, pastel, flores. Miren los novios aquí. ¡Qué bonito! Postres, postres. Miren como en la naturaleza, ¿no? Como en pedazos de árbol. Flores, pastel. Macarrones. Pastel. ¡Ay, qué lindo! Miren qué rico esto. Puros brownies. Con flores en un pedazo de madera, de árbol. Pastel. Postres. Flores. Flores. ¡Ay, donas! Miren, donas. Galletas. ¡Uy! Estas galletas con chocolate. Postre. Con fresas. ¡Qué rico! ¡Guau! Estos son churros. Churros con chocolate, con cajeta. O sea, te dan el vasito y tiene ahí chocolate, tiene cajeta y acá será crema. ¡Qué buena idea! Y no es el churro grandísimo, no. Es un pedacito. ¡Ay, qué buena idea! ¡Y qué bonito se ve! ¡Qué bonito y qué delicioso también! De 10. De 10 ese postre, esa idea. Porque saben deliciosos. Los churros. Miren aquí cómo pusieron las donas. Pedacitos de pastel. ¿Es pastel o es cheesecake? Se ve riquísimo. Quequitos. ¡Ay, qué bonito y qué rico se ve todo! Eso blanco de las donas es delicioso. ¡Uy! El quequito de la novia y el quequito del novio. Miren qué bonito. El quequito de vainilla de la novia y el quequito de chocolate del novio. ¡Ay, no! Padrísima idea. Me encantó. Bueno. El quequito de la novia con tul, con el velo. Una corona. Y el quequito del novio. El sombrero y un moñito. ¡Ay, qué lindo! Espero que les gusten mucho estas padrísimas ideas.